Me da muchísimo gusto recibir esta tarde, por supuesto, al ortopedista Rodrigo Sánchez que nos acompañó. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido a El Gran Reto. Y bueno, un tema importantísimo porque Mexicali es una de las ciudades, yo creo, con el mayor sobrepeso a nivel nacional, desafortunadamente. Así lo marcan las estadísticas. Pero aún así somos gente que nos encanta el deporte. Claro. Pero de repente, como el deporte puede ser algo que esté indicado para la salud, ¿podría ser también contraindicado para gente con sobrepeso? Platícame un poquito de eso. Claro, claro. Pues obviamente hay que tomar en cuenta varios factores a la hora de determinar si el paciente puede o no realizar ciertas actividades, ¿no? Entonces, el sobrepeso pues es un factor que nos va a modificar el qué puede y qué no puede hacer el paciente. Pero ¿de qué sobrepeso estamos hablando? Porque una cosa es tener dos kilos de más, que ya es sobrepeso para algunos, pero un sobrepeso significativo, ¿no? Significativo, se tiene que tomar un índice que se llama índice de masa corporal, que ya salgo en términos ya más médicos, pero en sí el tener por arriba de 15 kilogramos, arriba del peso ideal, para ti eso ya conlleva un estrés muy importante y principalmente de los lugares que se quejan los pacientes, ¿no? Número uno, rodillas. Ok. Número dos, caderas. Y siempre el dolor típico de espalda baja, ¿no? Son las tres zonas que más van a sufrir con el sobrepeso. Oye, Rodrigo, me llama mucho la atención que menciones estos, pues estos achaques, ¿no? Que la gente se queja cuando tiene sobrepeso, porque mucha gente lo relaciona más que nada con la edad. Claro. Lo que pasa es que también la mayoría de las personas traen por lo menos ahí unos 10, 15 kilitos de sobrepeso, entonces muchos dicen, ya no es lo mismo los tres bosqueteros que 20 años después, y realmente podrías estar viviendo, o sea, tu edad a lo mejor de unos 40, 50, 60 años, pero si estás en tu peso no tendrías por qué tener dolencias, ¿no? En estas zonas. Digo, pueden haber ciertas dolencias, ¿no? Pero no es lo mismo, obviamente, si tiene que tomar varios factores. La edad, obviamente, es un factor que nosotros tomamos directamente en cuenta para determinar el daño que pueda tener. Y obviamente el sobrepeso y el tiempo que lleva con el sobrepeso. No es lo mismo un paciente que tiene un año y medio que subió de peso y ha estado subiendo, subiendo, a otro paciente que sabe que tiene 20 años con un sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Tú ya estableces que el cartílago ya tiene un daño irreversible. ¿Después de cuánto tiempo? Eso, digo, es igual, se toman varios factores en cuenta, ¿no? Si el paciente hizo actividad física, edad, el peso. Entonces, en sí, ese paciente tiene un daño irreversible que hay que determinarlo antes de que inicie actividades físicas. Es un paciente típico, un ejemplo claro, ¿no? Paciente femenino, masculino de 50 y tantos años, que tiene sobrepeso, hablando de unos 25 kilos arriba, que quiere iniciar hasta ahorita por primera vez, porque son muchos casos, ¿no? Que nunca en su día han hecho actividad física por cuestiones ajenas o por motivos personales. Quieren iniciar a hacer actividad física y ya tienen dolor desde antes de que quieren empezar. Obviamente tú interpretas, tienes que estudiarlos para determinar si son candidatos a hacer actividades de impacto, ¿no? Entonces, ya determinando, tú por estudios radiográficos determinas si él tiene un desgaste avanzado, como la paciente que acaba de estar aquí, que tiene un daño, es una secuela por un tipo de lesión, tú tienes que orientarlas a qué actividades puede y no puede hacer, porque puede perjudicar todavía más la salud de sus rodillas y de sus caderas, ¿no? Ahora, doctor, los deportes, los deportes con mayor impacto, es decir, los menos recomendados para personas con sobrepeso, ¿cuáles serían? En sí, el típico paciente que quiere iniciar el running, ¿no? Que quiere empezar a correr como tal, que son pacientes que tienen sobrepeso, aunque estén en sus 40, que quieren decir, mi meta de año 2018 es hacer un medio maratón. Yo, obviamente, siempre que llegan al consultorio pidiéndome consejo, les digo definitivamente ese tipo de actividad en pacientes con sobrepeso. Y es que empiezan que a lo mejor con eso es una manera más rápida también de perder peso. Claro, de inicio puede ayudar otro tipo de actividades a disminuir el peso, fortalecer y después buscar ese objetivo, pero no es un objetivo que puedas tomarlo desde el inicio. Vaya que preparar las condiciones. Sobre todo si ya hay dolor, ¿no? Exacto, si hay dolor y si tú en los estudios determinas que ya hay un desgaste, por lo menos en fase inicial, no va a ser lo recomendable. Ahí recomendarías qué actividades, obviamente, son las que se recomiendan de bajo impacto, pues la lógica, ¿no? Si es actividad de gimnasio, puedes hacer elíptica, bicicleta. Lo más recomendable y para mí el deporte ideal en pacientes mayores de 60 años, mujeres, hombres, quieren aumentar su actividad, sería yoga, natación, acuairobics, son actividades que van a tonificar toda la musculatura sin llevar nada de impacto. Es que uno normalmente piensa que si no es correr y sudar, no estás quemando igual calorías ni grasa, entonces piensan que a lo mejor yoga no voy a bajar de peso, o natación no tanto, pero igual es un super ejercicio. Otros tipos de yoga y obviamente en una edad ya avanzada, en mayores de 60, 65, 70, lo que se busca es tener salud articular, movilidad, elasticidad y el yoga es lo que en realidad pues ha demostrado y en las guías actuales de las guías de manejo del paciente con dolor articular, dolor de espalda es el deporte ideal, ¿no? Ahora muchas personas, y te lo platico porque lo he visto, muchas personas con sobrepeso dicen, voy a ir al gimnasio, necesito bajar de peso, o se ponen 10 mil capas de ropa para sudar y traen dolor y empiezan a correr y que para el dolor pues un ibuprofeno, algo para el dolor y temporalmente les duerme el dolor, se los mata, pero ¿qué está pasando ahí con esas personas? No, y están generando un proceso inflamatorio en las articulaciones, simplemente su cartílago no estaba preparado para soportar ese estrés, la musculatura que rodeaba a sus articulaciones tenía mucho tiempo que no trabajaba, entonces sus articulaciones sufren la forma que una articulación se va a quejar o pedir ayuda es inflamándose y generando dolor, para decir, bájale, ¿no? Entonces, quiero que tengan toda actividad, si es un paciente con sobrepeso, que esté iniciando actividad física, que esté teniendo dolor importante al siguiente día, una cosa es el dolor muscular, claro, y otra cosa es el dolor articular, que al siguiente día se levanten y digan, mi rodilla me duele, hasta la veo un poquito inflamada, ahí inmediatamente hay que cortar ese, esa es la alerta para que suspendas ese tipo de actividad y buscar ayuda y modificar qué tipo de actividad puedes hacer. Es un indicador importantísimo de si estás haciendo bien o no las cosas, entonces no se trata nomás de quitar el dolor con medicamento, ¿no? Ahora, por supuesto, las actividades, los deportes que conllevan correr, pues, entonces están eliminados, básquetbol, fútbol. Digo, obviamente, si son pacientes jóvenes sin antecedentes de importancia, que tienen un sobrepeso, ok, lo van a poder hacer, claro, no les vas a alimentar esa actividad, pero prepáralos primero, ¿no? Ten un buen cuadríceps, ten buena musculatura para que no observas tanto impacto y esos pacientes van a hacer ese tipo de actividades, pero si ya hay un daño establecido y el paciente llega en sus 50 sin haber hecho actividad antes, no lo pongas a hacer actividades de impacto de inicio, prepáralos, no digo que no vayan a poder, simplemente prepáralos para que estén en condición. Por lo menos no de entrada va a ser lo primero que podrán hacer con el tiempo y conforme vayan perdiendo peso, podrán realizar estas actividades. Claro, perdiendo peso, tonificando y mejorando elasticidad y movilidad articular y ya después pueden hacer esa actividad. Claro, entonces, por ejemplo, los deportes, como lo mencionabas bien, ciclismo, súper bien, no solo en el gimnasio del spinning, sino que alguien agarre su bicicleta y se ponga... Sí, en la bicicleta hay ocasiones en las que hay pacientes que están completamente contraindicados, pero ya son cosas muy médicas, ¿no? Cuando hay problemas de rótula, tú sabes que la bicicleta va a haber un estrés ahí y no se lo vas a dejar hacer, aunque no es una persona de mayor, ¿eh? No, incluso hay personas que tienen este problema y no tienen sobrepeso. Exacto, exacto. Hay problemas de alineación, hay problemas de alineación o deformidades de la rodilla que no, no que no puedan, simplemente no va a ser algo recomendable. Pero digamos que como por cuestión general, o sea, si tienes sobrepeso y no tienes un problema muy particular de tus articulaciones, podrás realizar ciclismo, podrás realizar natación. Acuairobics. Acuairobics. ¿Qué tal las escaladas o las caminadas? No, no, en escalera no. Metes mucha resistencia y mucha carga. Elíptica es lo tolerable porque distribuyes la carga en forma, o sea, con oblicuidad. Vaya, a la hora de desplazar la carga no se distribuye en las rodillas el impacto tanto. Entonces, la elíptica es tolerable también. Ok, si alguien, por ejemplo, en su juventud llegó a realizar deporte, dicen que los músculos y el cuerpo tienen memoria. Si alguien ahorita tiene sobrepeso, pero de joven, no sé, practicó tenis, eso conlleva también mucho estrés, me imagino, para las articulaciones. ¿Podrían volver a retomarlo? Si tú ya determinando, revisando al paciente, ves que sus articulaciones, no hay datos iniciales de desgaste, el paciente es sano, claro que lo puede retomar. Con la recomendación, obviamente, de que primero bajen de peso y luego retomen la actividad de impacto, pero claro que lo van a poder hacer. Perfecto, entonces, pues bueno, las personas que como muchos a principios de año se ponen de meta, dicen propósito de año nuevo, bajar de peso, si tienes más de 15 kilos, digamos eso, más de 15 kilos, procura no empezar con deportes de alto impacto, ¿no? Claro que si ya fuiste con tu doctor, ¿con qué doctor es con el que tienen que ir ortopedista? Sí, ortopedista, que conozca mucho en medicina del deporte también. Ok, o medicina del deporte, que te hagan una revisión general de articulaciones, de huesos y demás, si no hay un problema particular en tu caso, entonces sí podrían realizar cualquier tipo de deporte, ¿no? Eso es correcto. Pues bueno, ahí está la recomendación, así que bueno, ustedes por lo pronto, entre que si son peras o son manzanas y no saben muy bien qué van a tener que realizar, empiecen con deportes de bajo impacto. Tenemos llamadas también, Ana Telechea dice, ¿qué recomiendan para personas con sobrepeso que apenas empezarán a hacer ejercicio y en toda su vida nunca lo han hecho? Dice, pero algún ejercicio que traiga cardio, es decir, que eleve el ritmo cardíaco, ¿cuál sería bueno? Pues digo, lo que puede hacer es bicicleta y elíptica, ¿no? Ok. Sí, están en buenas condiciones sus articulaciones. Y eso, forzosamente, tienes que estar inscrito en un gimnasio para hacerlo. ¿En casa qué sería un buen ejercicio? En casa hacer actividades de piso, básicamente, tratar de trabajar yoga, abdomen. La verdad, en esos casos lo recomendable es que seas valorado inicialmente, ver en qué condiciones están tus caderas y tus rodillas. O sea, el decir o el así, sin estudios, sin valorar al paciente es difícil, pero lo recomendable es que seas valorado inicialmente. Dice, si una actividad en la que sé que no les va a causar absolutamente nada de daño, sería la natación, ¿no? Terapia en alberca. Lo que sí les puedo recomendar, las condiciones en las que estén sus rodillas, caderas, columnas, sé que por lo menos un daño no se van a generar inicialmente, ¿no? Sin conocer el caso. Por tratar de corregir un problema que sería el sobrepeso, no vaya a ser que incurran en un problema nuevo de articulaciones. Entonces, por eso hay que prevenir. Esther, también de Gran Venecia, nos llama un saludo a la gente que nos ve por allá. Dice, ¿dónde puedo conseguir el especialista que está hablando ahorita? Pues, conseguir los datos, aquí se los damos, doctor, sus teléfonos para poner citas, sus redes sociales. Ah, redes sociales, doctor Rodrigo Sánchez Herrera, ortopedista, el consultorio está en Madero 1069, y el celular... ¿Madero entre qué y qué? Madero, este, no quiero decir hospitales, pero... Es entre qué, seis... Enfrente del Hospital Privado de Mexicali. Bueno, bueno, entonces, en redes sociales, ¿cómo? Doctor Rodrigo Sánchez Herrera, ortopedista. Rodrigo Sánchez Herrera, doctor Rodrigo Sánchez Herrera, así lo encontramos. Así que también pongan su cita, como dice, no quieran corregir un problema y resulten empeorando otra parte del cuerpo. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias por la invitación. Y por la información tan valiosa. Gracias a nosotros.